En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, por primera vez el organismo convocó a los líderes mundiales para lograr compromisos conjuntos en búsqueda de soluciones al creciente fenómeno de los refugiados y los migrantes. Los asistentes se comprometieron a reforzar la protección de los más de 65 millones de desplazados en el mundo, un paso que el secretario general Ban Ki-moon calificó como un gran avance para hacer frente a la crisis. La declaración que adoptamos hoy reúne a todos los miembros en torno a compromisos colectivos, proteger los derechos humanos de todos los refugiados y los migrantes, independientemente de su estado, aumentar el apoyo a los países más afectados, ayudar a las personas desesperadas en crisis prolongadas, asegurar que los niños reciban educación, mejorar las operaciones de búsqueda y rescate e impulsar la financiación humanitaria y el reasentamiento de los refugiados. La Asamblea General adoptó por consenso la declaración dedicada exclusivamente a la situación de los refugiados, cuya voz resonó en el salón principal del organismo a través del sirio Mohammed Badran. Hay un mensaje que debo compartir. Es de un palestino sirio como yo, sin estado y sin posibilidades de escapar a la guerra. Él dice, estamos viviendo al borde del infierno, esperando el día que el mundo escuche nuestra voz. La llamada Declaración de Nueva York, que reitera muchos de los acuerdos ya existentes, ha sido objeto de críticas por la falta de compromisos concretos, compromisos que el alto comisionado para refugiados, Filippo Grandi, aseguró no pueden quedar en papel. El mundo, conmocionado por las imágenes de las personas que huyen en grandes cantidades y que mueren en el mar, no quiere que nuestras intenciones permanezcan en papel. Exige una acción práctica y resultados. Angélica Herrera, Voz de América, Naciones Unidas.